Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal de Vlog de Superhéroes Hoy vengo a hablaros de un juego que bueno ya sabéis cuál es Es el videojuego Marvel's Avengers Y es que como ya habéis podido comprobar en nuestro canal de Twitch Toda la semana pasada la pasamos jugando con vosotros Para pasarnos en directo pues el modo campaña Además de ese directo pues hemos montado los vídeos Para que podáis verlos aquí en Youtube De hecho voy a dejar el enlace por aquí arriba Dicho esto hay que hacer ahora pues el correspondiente análisis La reseña de este juego En el vlog me explayo ya con más detalle Pero aquí quería hacer un vídeo rápido, resumen Con las principales ideas de los pros y los contras Con los que me quedo después de haber jugado el modo campaña de este título ¡Comenzamos! Antes de nada si no lo habéis hecho ya por favor suscribiros y activar la campanita Que es un simple clic, bueno realmente dos clics Que a vosotros cuesta muy poco pero a nosotros nos ayuda muchísimo Y ahora si comenzamos Como ya digo este análisis se basa principalmente en el modo campaña Y alguna que otra pues historia secundaria Muy poca, creo que recordad que hice dos o tres aproximadamente Pero bueno, he trasteado fuera de ese directo Alguna que otra cosita también Y bueno en base a eso es lo que hago este análisis En concreto la historia pues son aproximadamente unas diez horas La puedes llegar a hacer en ocho o nueve por lo que he estado viendo A mi me costó doce o trece horas Pero claro, había por el medio alguna que otra misión secundaria Y si, lo reconozco Soy un poco malo, me mataron bastante Como podéis ver también en los vídeos si os queréis entretener Y bueno, tras todo esto yo me quedo con una idea bastante positiva del juego Hay muchas cosas que mejorar Pero en general yo doy una nota bastante alta Creo que es un juego que cumple Pero bueno, vamos a verlo punto a punto Comenzando por la historia y las misiones Como bien sabéis y si no os lo cuento Pues el juego se puede disfrutar de dos maneras Por un lado con la historia principal Que es algo que ya nos han contado Con todo ese día V o día A Según como nos movamos Con como es la caída de los Vengadores Y como se introduce el personaje de Kamala Khan Como se originan sus poderes Y ella se convierte en la protagonista principal del juego Aunque también están los Vengadores Con una presencia muy importante Y en paralelo a ello tenemos las misiones secundarias Que bueno, definiéndolo así muy rápido Simplificándolo Las podemos hacer o solo Acompañado de un equipo que controla la máquina O hacerlo junto a amigos El modo historia pues es la primera parte Que es sobre todo lo que yo más he jugado Y después están las misiones secundarias Que nos permiten aumentar el nivel de los personajes Y también conseguir más equipamiento Hacer que también los héroes sean más poderosos Aquí hay un aspecto muy importante Porque para jugar el modo historia Prácticamente no tienes que hacer misiones secundarias Es que de hecho las puedes obviar No sé si a lo mejor es necesaria una o dos A lo mejor que yo no recuerdo ahora mismo Pero a lo mejor te las puedes pasar todo el juego Sin necesidad de volverte loco Con todas esas misiones Eso es un punto bueno Porque al fin no te estás supeditando A tener que hacer otras cosas Pues misiones muy tontas Porque ahora después comentaré un poquito sobre ellas Y nos podemos centrar en la historia Que yo creo que es lo más atractivo de este juego Estamos ante una historia muy al nivel De cualquier otra aventura de Marvel Tanto de los cómics o incluso de las películas Sí, es una historia sencilla Incluso en algún que otro momento previsible Pero no por ello deja de ser interesante Y además a mí me han gustado muchísimo Las dinámicas que se han hecho Entre algunos de los personajes Esos diálogos, esos momentos Están muy graciosos Dentro de que no son nada extraordinarios Pero a mí sí me han gustado bastante Como antes decía Aproximadamente 8 o 10 horas de juego En el que podremos controlar a Kamala Khan Y también a los otros vengadores principales Más todo lo que está por venir Con futuros contenidos Y por otro lado Tenemos las misiones secundarias Que para mi gusto es lo menos interesante Por un lado por el tema del loot Yo no soy de los que me vuelvo loco Explorando mapas y sacando cofres Eso lo hago pues un rato Pero al final me aburro Y las misiones secundarias Pues van mucho en esa línea Y en conseguir hacer una serie de objetivos Que al final pues lo único que te dan Pues son una serie de objetos Que te ayudan a mejorar el equipamiento del héroe Y al final eso no es necesario Para pasarte el modo historia Por lo tanto estás mejorando a tu héroe Pero no porque lo necesites para la historia Sino simplemente porque te gusta hacer eso Entonces ya va un poco a gustos de cada uno Pero que pasa Que aquí yo creo que el peor elemento que tiene Es que al final es muy repetitivo Haces misiones secundarias Y con un objetivo que al fin y al cabo Es destrozar una base O hacer cosas del estilo Y lo haces además en un escenario Muy genérico Que carece de carisma No te transmite nada Y por tanto al final tienes la sensación De que estás haciendo siempre Las mismas misiones El mismo tipo de misiones Una y otra vez Sin que sea diferente una de la otra Por tanto Esa parte es la que menos me ha atraído a mí Pero como ya he dicho antes Y lo vuelvo a reincidir Es muy importante que el juego Te lo puedes pasar Sin necesidad de volverte loco Explorando el mapa Y consiguiendo infinitos objetos Es más Yo a los héroes Me he pasado el modo historia Con muy pocos niveles Es decir No tienes que subirlos Excesivamente Para conseguir pasarte el juego Es más La batalla final del villano Yo creo que es hasta La más sencilla De las que te vas a encontrar En todos los juegos A mí que me han matado Un millón de veces El villano final Creo que ni siquiera me llegó A matar ni una vez A lo mejor una o dos Pero nada del otro mundo Y ahí que estoy hablando del loot Y de los niveles de los héroes Hay que comentar también Que hay un árbol de habilidad A medida que vayas Controlando a los héroes Pues los vas subiendo niveles Y vas teniendo pues Tu árbol para decidir Bueno pues vamos a hacer Ahora para ganar este combo Para poder hacer este movimiento Bueno este elemento También es atractivo Pero tampoco es necesario Es más Yo he subido A muchos héroes Y no me he llegado A gastar los puntos de habilidad Está muy bien En el sentido De que puedes mejorar habilidades Ganas habilidades Ganas nuevas formas de atacar Pero igualmente Si tú quieres jugar al juego De la manera más sencilla del mundo Que es machacando los botones También lo vas a conseguir Por tanto Eso si me ha gustado mucho Porque se equilibra Entre un sistema de combate Pues muy complicado En el sentido De que si tú quieres Puedes hacerlo De una manera muy óptima ¿No? Haciendo Combinando golpes Y diferentes formas de atacar Pero también puedes ir Por el lado más sencillo Que es dando botones por doquier ¿Qué pasa? Te van a matar más Que también un poco Lo que me pasa de a mí Pero lo sigues disfrutando A lo grande Vamos No obstante El aspecto más negativo Para mi gusto Es el sistema de control La jugabilidad Yo creo que ahí Pierde mucho el juego A mí me ha resultado Muy tosco en algunos momentos Sobre todo En los momentos de vuelo Con Iron Man y con Thor No me terminaba de hacer Con la jugabilidad No es que sea una horrible Pero a mí como que me faltaba algo Me daba la sensación De que no estaba depurado Igualmente a veces La cámara me hace unos movimientos Muy 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 extraños Que A ver Estoy acostumbrado a jugar a videojuegos Y ahí me pasaban Cosas extremadamente raras Y además de manera constante No es que era En determinado momento Sino que era constante Igualmente Eran constantes Los enormes Bugs O como lo queráis pronunciar Errores Que tenía el título A nivel de sus títulos Que se iban Voces que se dejaban de escuchar Hay un montón de fallitos Que te enturbian muchísimo La experiencia de juego No hacen que sea Extremadamente horrible Pero si te va gustando el juego De repente te encuentras Un fallo de estos Y claro Que te echa un poco para atrás Ese es el lado Bueno mejor dicho Estas dos cosas Son los peores Contra O las peores cosas Que yo diría De este juego El otro elemento Que se ha criticado mucho Durante la promoción Fue el tema Fue el tema De los gráficos Para mi El juego Cumple No estamos Ante una maravilla Una gran innovación No va a destacar El juego Por sus gráficos Pero si que cumple Bastante Con el cometido Es cierto Que no está Del todo optimizado A veces Se ralentiza El juego Se ve que no Que no puede No tenemos caída De FPS Pero bueno Eliminando eso Por lo demás El diseño De los personajes Cumple más o menos Es cierto Que los vestuarios Los atuendos Que se han sacado No son muy Comiqueros Pero bueno Están ahí Relativamente Interesantes Y el tema De las caras De los personajes Vale que no son Una maravilla Evidentemente No son las del cine Yo eso lo agradezco Que no son las del cine Pero en general Creo que están Bastante bien No son una Una maravilla Ya digo A lo mejor Se podían haber usado Pues otros moldes De cara A otros actores Que hubiesen Ejercido O mejor Una función Poquito más Interesante Pero bueno Para mi gusto Creo que el juego Cumple a nivel gráfico Por último Otro elemento Que me gustaría destacar Es el enorme cuidado Que para mi gusto Hay hacia el universo Marvel Yo creo que se nota Cariño Cuando tú vas jugando Se desprende el cariño Que hay hacia Hacia estos personajes O por lo menos Se lo han currado bastante Para que así Lo sintamos De hecho En el primer día De juego Esos primeros minutos En el que nos estamos Haciendo con la jugabilidad Y que tiene lugar En el día V No estoy revelando Ningún spoiler Porque esto lo hemos visto En todos los trailers Ahí lo que vemos Se nota el gran cariño Que hay hacia Hacia el universo Marvel Y además Es que te meten En la piel De un fan Por tanto Yo eso lo agradezco Muchísimo Yo sé que hay gente Que lo está Que lo está criticando Pero yo para nosotros No tengo ninguna crítica Por ahí De hecho Ese tipo de cosas Son los que hacen Que yo me quede al final Con un buen sabor de boca De este juego Si a este juego A lo mejor Nos cargamos esa historia Y a lo mejor Nos cargamos los elementos De que son de Marvel De los Vengadores De saber que vas a controlar A los diferentes personajes Que son una Maravilla Que puedes controlar A Hulk Que puedes controlar A Thor Si tú eliminas todo eso Al final Si es que se te queda Un juego Pobre Porque a nivel gráfico No destaca A nivel de jugabilidad Tampoco destaca Excesivamente Las misiones secundarias Tampoco son nada Del otro mundo Pero La mezcla de todo Es lo que hace Que este juego Sea un gran añadido Para todo el mundo Yo Lo recomiendo A cualquier fan De Marvel A alguien que sea Muy jugón Y que no le guste Pues el tema De los superhéroes Y de Marvel Evidentemente No se lo recomendaría Porque al final No lo vas a disfrutar Pero si tú estás viendo Este vídeo Seguramente será Porque te gusten Marvel Te gusten los superhéroes Por tanto Yo creo que una jugada Le tendrías que dar Sobre todo A la historia Que es lo más atractivo De todo Y sobre todo Y que es lo que más Me llamaba a mí La atención De este título Es el hecho De los futuros DLCs Han prometido Que vamos a tener Mucha más historia Y ya sabemos Algunos de los añadidos Que va a haber Vamos a tener A Kate Bishop Y a Clint Barton Que van a ampliar El modo historia Spider-Man O Spider-Man También va a tener Su propia historia Solo en exclusiva Para Playstation Pero también lo va a tener Y podemos esperar Muchos más personajes Entre otros Muy posiblemente Black Panther O sea que Hay mucha historia Y va a haber Mucho contenido Para que se nos Digamos que amorticemos Los 60 euros Que nos cuesta Este juego Así que Ya digo Yo lo recomiendo Encarecidamente A todo el mundo Que en algún momento Antes o después Le echéis una jugada Porque creo que Lo vais a disfrutar Bastante En definitiva Una muy buena experiencia De juego Me alegro bastante De haberme lo pasado De hecho Que lo disfruté Al final Me enganchaba Tenía ganas De seguir Con la historia Y nada más No me enrollo Quiero saber Vuestra opinión Quiero ver Si lo habéis jugado Que tal os parece Yo sé que hay gente Que no le ha gustado De la historia Bueno Contármelo todo En los comentarios Y nos vamos leyendo Adiós ¡Gracias!